Bueno, para la comunidad educativa, hoy estamos de fiesta porque realmente necesitábamos los baños nuevos, pero un aula más sí necesitábamos, porque de hecho teníamos a nuestros estudiantes compartiendo espacios. Así que después de tantos años, este logro también aporta a la calidad educativa. ¿Cómo se hace el durante de la obra? ¿Cómo lo han manejado como institución? Muy bien, agradecido al señor Intendente, sí, por escucharnos, por acompañarnos, siempre con mucho respeto, con mucho diálogo, conversación. Así que, pero bueno, yo creo que nosotros estamos felices y quienes nos han precedido también, porque venían gestionando este espacio, hoy lo logramos. Así que nosotros tenemos ocho secciones en el área de extensión de jornada. No teníamos espacio. Entonces nosotros, desde el próximo día hábil, ya tenemos esa aula para que nuestros niños vayan a trabajar ahí.